Ahora es el turno de mi hermana, ahora les voy a enseñar paso a paso cómo ha sido todo. Miren esto. Flavia Lau se encuentra en boca de todos debido al romántico viaje que realizó con J. Alvarez a Cusco, mientras que su ex pareja Patricio Parodi estuvo pasándola de lo lindo con Luciana Fuster, y ahora decidió tomar una radical decisión con su cuerpo al tatuarse no solo una vez, sino varias veces. Claro muchachos, estoy súper soltera hasta que diga lo contrario. Ustedes saben que cuando ya no lo esté, en algún momento, se los voy a comentar. Pero hasta ahora... Todo quedó al descubierto en redes sociales en su cuento oficial de Instagram. La joven fue la que dio a conocer todo el proceso que vivió junto a su hermana Kiara, con quien se fue a tatuar como parte de una tradición. A la calle a tomar malas decisiones, pero de la mano juntas como siempre, dijo ella. Cayeron a tomar malas decisiones, pero de la mano juntas, como siempre. A lo que se sumó su familiar explicando. Les comento que Flavia y yo tenemos una tradición de hermanas que cada año venimos a hacernos un tatuaje. En el momento que Flavia y yo tenemos una tradición de hermanas, y es que cada año nos venimos a hacer un tatuaje. ¿Uno? Venimos a hacernos uno y seguimos con cinco o seis. La intención es... Flavia Laos aseguró que siempre intentan hacerse una cosa, pero terminan con más. Venimos a hacernos uno y seguimos con cinco o seis. La intención es uno, pero uno no puede controlar lo que pasa. ¿Cuántos creen que lo vamos a hacer el día de hoy? Corren las apuestas. Vamos a dejar a mí la cajita de preguntas. Flavia Laos sorprendió a todos con lo que se hizo en la boca. La actriz viene disfrutando de su soltería tras terminar su relación con Patricio Parodi. Ahora es el turno de mi hermana, ahora les voy a enseñar paso a paso cómo ha sido todo. Miren esto. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.